Segunda jornada de juicio contra los cuatro ex directivos de Caixa Penedes por su mala gestión. Hoy declaran ante el juez los testigos. A los acusados se les culpa de adjudicarse jubilaciones millonarias de manera irregular por valor de 31 millones de euros. El misionero Miguel Pajares se ha convertido en la primera víctima mortal en Europa del brote de ébola que acecha África Occidental. Ha muerto esta mañana en el hospital Carlos III de Madrid, donde llevaba ingresado y aislado desde el pasado jueves, cuando fue repatriado de Liberia. Vamos a México porque una huelga está provocando linchamientos contra los jefes de policía. Este es uno de los enfrentamientos que se ha producido en la ciudad de Tabasco, al sureste del país. Los policías rodean y pegan a sus propios jefes que intentaban mediar en el conflicto laboral. La mayoría prorrusa en Crimea ha celebrado con fuegos artificiales y banderas rusas el triunfo del referéndum separatista. Casi el 97% de los crimeos ha votado a favor de la reunificación con Rusia. La participación ha superado el 82%. Este fin de semana arranca la nueva temporada de Fórmula 1. Hoy hemos visto el estreno de los monoplazas en los primeros entrenamientos libres de Australia. El piloto español Fernando Alonso ha vuelto a sonreír, ya que ha logrado el tercer mejor tiempo. Y en tres días el Real Madrid disputa el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa, que enfrenta al ganador de la Champions y al de la Europa League, el Sevilla. Ancelotti pone a punto a sus hombres y lo único claro es que Xavi Alonso no podrá jugar y que bajo los palos estará Iker Casillas. La salida de Diego López parece cada vez más inminente. Nos vamos ahora con las mejores canastas de la ACB. El tercer puesto ha sido para el jugador del Barça, Ezonja. En segundo lugar, Oleg, con un mate de infarto. Y ahora llenan allá por donde pasan. Es la banda británica de música indie y electrónica Crystal Fighters, que anoche tocó en el Festival de Portaferrada, en Girona. Sus seguidores dicen que sus conciertos son un cóctel desenfrenado, de ritmos muy bailables. Más de diez años después de su muerte, el conocido cantautor estadounidense Johnny Cash lanza nuevo disco. Lo grabó en los años 80, pero la discográfica en ese momento no lo publicó. Ahora su hijo ha encontrado casualmente este álbum olvidado en su casa entre sillas para montar camellos. Johnny Cash tuvo mucho éxito comercial en las décadas de los 60 y 70 con su música country. Esta canción que escuchamos es el primer single de este nuevo disco. Con la música de Johnny Cash nos marchamos, no sin antes recordarles la noticia del día. Adolfo Suárez se muere. Los médicos han dado 48 horas de vida al primer presidente de la democracia española. Ampliaremos más información en el siguiente avance aquí en el canal 24 horas. Que pasen una buena tarde. Gracias.